¿Cuánto bailarás en la vista? ¿Cuánto bailarás en la vista? ¿Cuánto bailarás en la vista? ¿Cobrecemos mano? Ok Sí Tengo que calentar igual ¿Quieres manear? Hay que empezar de manear No ¿Cuánto bailarás en la vista? ¿Cuánto bailarás en la vista? ¿Cuánto bailarás en la vista? ¡Mamá más! ¿Cuánto bailarás en la vista? ¡Vamos! Eres tonto, por favor No tenías que hacer nada ¿Qué hace? ¡Excelente vuelta! No tenías que hacer nada ¿Qué es? 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 ¿Qué? 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 ¿Pupper ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.